La principal innovación que presentamos este año es nuestra nueva tecnología Emulei 3D para crear gemelos digitales de líneas de producción. Básicamente utilizamos Emulei 3D en todo el proceso del proyecto, desde el diseño de la línea, donde se pueden generar pruebas con distintos materiales y distintos enfoques en el diseño del proyecto, en una segunda fase en todo lo que sería el diseño del control de la instalación en paralelo con la misma instalación, con lo cual obtenemos una ventaja en tiempos de cara al desarrollo de programa y la ventaja de no tener que depurarlo en la puesta en marcha de la instalación real. Y por último, lógicamente, aporta ventajas en todo el tema de mantenimiento de la instalación, donde se pueden hacer pruebas sobre el gemelo digital de la instalación y, en última instancia, en la formación de operarios, tanto de mantenimiento como de operación. Diría que esa es la novedad más importante que presentamos en esta edición de Advanced Factory. Para Rockwell Automation, nuestro concepto de Connected Enterprise, que va en línea con Industria 4.0, es nuestra estrategia para ayudar en el camino a la digitalización de las empresas. Y, básicamente, es ofrecer una serie de tecnologías basadas en control y en software que ayuden al cliente, básicamente, a optimizar sus costes, a tener una producción más flexible y más eficiente y a tener una protección de los assets y una seguridad de las instalaciones. De alguna forma, esas tecnologías las complementamos, mejor dicho, con una serie de servicios que ayudan al cliente a utilizar todas esas tecnologías. Y hablamos desde servicios que podrían ser de consultoría para la digitalización, como ciberseguridad u otros servicios relacionados e imprescindibles para la digitalización. Para nosotros, Advanced Factory se ha convertido en una feria importante. Estamos participando desde la primera edición y hemos apostado claramente por nuestra presencia en la feria. Consideramos que es una feria donde, a pesar de que hay diferentes tecnologías, podemos ver automatización, podemos ver robótica, IoT, software, etc., de alguna forma tiene un hilo conductor muy importante para nosotros alrededor, como estamos diciendo, de la digitalización o de la innovación en tecnologías. Estas dos ideas de innovación y digitalización están perfectamente en línea con nuestra Connected Enterprise, con nuestra estrategia de producto.